Con una participación récord de 800 jugadores, la quinta edición del programa Street Soccer resultó todo un éxito en Michoacán, aseguró Jesús Vázquez Estupiñan, titular de la C Joven. El funcionario estatal precisó que el programa realizado por la dependencia a su cargo, en coordinación con Telmex, tiene el objetivo de rescatar y orientar al sector juvenil en situación de vulnerabilidad y destacó la gran iniciativa de la Fundación Telmex, Street Soccer México y Homeless World Cup. En el Centro de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva Ejército de la Revolución de Morelia, la respuesta fue favorable pues se mantuvo una convivencia sana y un esfuerzo por parte de los jóvenes para lograr obtener parte de sus sueños y pasar a la final o bien resultar seleccionados para el representativo estatal. En la quinta edición del programa Street Soccer, de la calle a la cancha, se conformaron 112 equipos provenientes de 35 municipios de las 10 regiones económicas del Estado. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.